Te seguiré para contemplar Tu diseño por la eternidad Si me estoy, que me estoy en tu señor Tú me devuelves yo Y los muros nunca jamás van a caminar Como un nacido de oro Tú me dices que has sido alto Me lloró más que yo creo Y tu riquejas mi corazón Si puedo ir al verde a tu altura Toda la noche es la muerte de tu La creación te quiere adorar Y los muros nunca jamás van a caer 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 Que no estoy, que no estoy en ti Señor, que me duele Dios Que no estoy, que no estoy en ti Señor, que me duele Dios Que no estoy, que no estoy en ti Señor, que me duele Dios Los muros nunca jamás van a caer Los muros nunca jamás van a caer Que no estoy, que no estoy en ti Señor, tu vors vrijол y me duele Dios Que no estoy, que no estoy en ti Señor Mi paz y revelar mi corazón Si tengo el albergue de tu estructura Yo he neado mis adolescentes tu arquitectura Amor 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 ¡Gracias!